No, 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 no. No, 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 no. Página de Internet www.solonegocios.mx www.facebook.com-solonegocios.mx Twitter Arroba Solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son Solonegocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, otra vez, como todos los martes a las 4 de la tarde, aquí en este 17 de mayo, le damos la bienvenida a Solonegocios. Estamos en la mesa, bueno, obviamente en la mesa y en la distancia, ¿verdad? Estamos aquí transmitiendo. Mi nombre es Manuel García y me acompaña en la mesa como todos los martes, así, y en palabras de él al pie del cañón, ¿no? A Luis Enrique Gutiérrez Casas, que aunque usted no lo pueda ver hoy porque parece que no tiene el video encendido. Y si está en el radio, pues nada más lo oye. Ya lo encendió, si está siguiendo la transmisión en vivo. Ahí está Luis Enrique. ¿Cómo has estado con esta semana calurosa? Bien, 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 aquí tranquilo. Creo que tú eres el único tranquilo en este país. Tú y ya sabemos quién, ¿verdad? Y ya sabes quién. Muy bien. Y ya sabemos quién. Pero bueno. Oye, este, Luis, pues yo creo que ya estamos terminando ahorita el curso de la universidad. Estaba ya la 1 terminando. Y yo creo que los muchachos, pues ya sabes, junto con los maestros, en la incertidumbre de cómo van a salir y si el sistema funcionó, que no funcionó, lo que sea. Y de repente nos encontramos con noticias que pensábamos que ya no estaban tan mal. Y nos encontramos notas como que, me gustaría que después la platicáramos con nuestro invitado, que ahorita vamos a presentar, como que ahora están calculando 20% de caída para el PIB, ¿no? Y nada más, nada menos que el IMEF. El IMEF, este, dijo eso. Pero ahorita aprofundizamos ahí esa nota. No lo vayas a tomar en contra de Alejandro. Él no fue el pelo público. Sí, 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 sí. Pero me está poniendo ahí en la nota que es el trimestral, claro. Si son las caídas por una caída anual. O sea, sería tirarnos casi el precipicio. Pero es un número que no esperábamos al final de cuentas, ¿no? O sea, no es, está más grande de lo que se había previsto. O yo creo que hasta ahorita son los que llevan el gane en cuanto a la caída más profunda. Ya le ganaban a Mex, que es lo que tenían. Pero bueno, tenemos hoy un invitado que ya ha venido en otras ocasiones. Y digo venido porque ese tiempo fue, ahora ya lo tenemos virtual, que es al doctor Héctor Barajes. Que no había podido venir porque él es una persona muy cumplida y a esta hora tenía sus clases. Y obviamente dice que primero muerto antes de faltar a su deber. Que eso habla bien de él, ¿no? Pues bienvenido, Héctor. ¿Qué tal, Emanuel? Muchas gracias. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Héctor. Oye, Héctor, te invitábamos por lo siguiente. ¿Sabes que la semana, hace dos semanas, no Luis, fue cuando estábamos hablando de los empleos? No, la semana pasada, de hecho. Ah, sí, pero se había salido a tema precisamente por una publicación que había hecho Héctor referente a cómo los empleos se habían comportado, digamos, no tan bien el, obviamente la tendencia, que íbamos a la tendencia a la baja, que evidentemente ahorita, pues, con el, el, que digamos, el bache que tenemos encima o el problema que tenemos encima, se nos fue en picada todavía el empleo, pero las cosas no pintaban bien desde antes. O sea, es decir, íbamos para abajo, no hay más. No hay más, ni siquiera como Luis había dicho, estábamos estancados, al menos en cuestión económica, pero en empleo íbamos descendiendo, íbamos en ropa. Y ya estábamos en recesión. Sí, o sea, es decir, en empleo sí ya andábamos para abajo, a lo mejor no tan abruptamente como ahora tenemos, pero sí ya se marcaba, digamos, una tendencia a la baja, ¿no? Y eso, en cierta manera, pues, iba a tener que estar ligado en algún momento a la economía porque se iba a producir menos, definitivamente, ¿no? O sea, si quiero o no, al menos que se hubiera automatizado por ahí algunas actividades y requeriríamos menos mano de obra en algunos sectores para recuperar esa producción. Pero bueno, aquí yo quisiera preguntarte primero, Héctor, antes de que ahorita tome aire Luis Enrique para decirnos esta parte. Realmente, esta parte que veíamos, digo, por utilizar la palabra, digamos, en recesión, o estamos ya en números rojos en los empleos, ¿tú crees que ya era una tendencia marcada, a lo mejor, para el 2020? O sea, que si realmente todo este año, a pesar incluso que no tuviéramos el coronavirus, íbamos para abajo en esos números. Definitivamente. Bueno, hay que tener en cuenta que cada inicio de semestre de sexenio es complicado. De entrada, cada inicio de sexenio hay una baja de la inversión por una cuestión de expectativas. Sin embargo, esta no solamente venía por cuestiones expectativas, venía ya por cuestión de la inversión. Es decir, ya había una clara tendencia hacia abajo sobre la inversión privada en México. Y dada también un poco la política económica que tiene el presidente de entregar recursos más hacia las personas que hacia otros lados, también disminuyó la inversión pública. Es decir, no había inversión, o no había anunciadas grandes obras más allá del aeropuerto y el tren y la refinería. No había grandes obras anunciadas como para que también fomentaran la inversión. Es decir, cuando alguien construyó una carretera, no solamente es los empleos que genera esa carretera, sino todos los empleos indirectos que generan esas carreteras. Al disminuir ese tipo de inversión y focalizarla solamente en tres grandes proyectos, que además solo están nivelando la tierra, es lo único que han hecho de los tres, están nivelando la tierra durante mucho tiempo, pues ha disminuido la inversión pública y la inversión privada. Debería venir hacia la baja la tendencia del empleo. Digo, porque al final los números en economía, pues ya menos en cuanto al PIB, pues obviamente era .01 lo que se había dado de crecimiento y que luego al final, pues a lo mejor no estaba tan claro que si quedamos ahí o no. Al final del día el .01 es estancamiento, como lo pongan y lo digan, ¿no? O sea, es como aquel que pasa a lo mejor de panzazo con un 7 o una cosa así. No se veía, digamos, los grandes cambios. Pero ahora, con esta situación, hay inversiones, porque lo estábamos revisando, nos tocó estar en un curso de Hacienda. Y si hay inversiones efectivamente en la federación aquí, pero no sé si te metiste tú a revisar bien las inversiones, Luis. Son inversiones que ya se tenían previas, obviamente, y no son muchas en desarrollo. Principalmente son en cuestiones de infraestructura, pero sobre todo para la Junta de Aguas, que es, digamos, son cuestiones federales, son aportaciones que da la federación. No necesariamente entran en el Rubro 33, sino directamente como inversión a veces de la federación. No se lo da al Estado. Y lo que me llamaba la atención es que al final del día, lo que tú mencionas de las grandes obras, pues sí, efectivamente hay a lo mejor una inversión, pero no está, digamos, bien distribuida para todo el país. O sea, es decir, tiene unos puntos que a lo mejor le van a beneficiar, si hablamos del Tren Maya, pues a la parte del sur, si hablamos a lo mejor de la refinería, pues donde está la refinería, como tú dices, está Plano de la Tierra, o Santa Lucía, Santa Lucía. Pero el norte nos quedamos, pues, a la buena de Dios, ¿no? O sea, con todo y que esta infraestructura nos está dando para... ¿En qué quedamos, Luis Enrique, que quedó el dinero de la... que iba a meter la federación en infraestructura, ¿te acuerdas? Porque yo ya no supe en qué quedó, en dónde lo iban a meter. No, pues, en los proyectos que se tienen como proyectos guía de esta administración. Recuerdo hace dos años que tuvimos una presentación sobre los anuncios que hacía en aquel momento candidatos sobre disminuir los precios de los energéticos, sobre el IVA, sobre la cantidad que podía uno pasar a través de las fronteras, etcétera, etcétera. Habían anunciado también un gran paquete de medidas de desarrollo urbano para las ciudades fronterizas que jamás llegó, ¿no? Entonces, ahí hay que ver dónde quedó ese... Es que habían liberado. Lo que pasa es que sí, yo también recuerdo... Fue disminuyendo y, a final de cuentas, creo que a nosotros solo nos quedó el actual proyecto del Chamizar, que está estancado. Entonces, realmente, por ese lado, no le vemos muchas posibilidades. No. Y por ahorita, pues, tampoco es así como que muy prioritario. Oye, y en cuanto a los empleos aquí del Estado, que digo, también no podemos decir que esto es culpa de la Federación 100%. Digo, al final del día, las políticas obviamente van a impactar en la cuestión del empleo, sobre todo en la inversión, ¿no? Yo digo que impacta más el que no se tuvieran o no se tengan. Yo todavía sigo pensando que no tenemos reglas claras en la inversión. O sea, es decir, que sí y que no, fuera del famoso dedito, lo que diga el dedito del presidente, o las... Estas reuniones donde toma la decisión en un voto popular, ¿no? Que no es necesariamente el más indicado para manejar inversiones. Y, obviamente, esto va a inhibir, a lo mejor, un cierto rubro o ciertas inversiones que, pues, no van a aterrizar hasta que no haya certidumbre de qué va a pasar con esta situación, ¿no? Pero en esta tarea, obviamente, también el Estado tiene que trabajar. O sea, digo, al final del día, no nada más el Estado y también el municipio, porque las inversiones no la hacen el 100% de los gobiernos, ¿no? Sino también, obviamente, el gobierno va a planar o va a poner las reglas claras para que el particular invierta. Cosa que en estos gobiernos no le gustan hablar de particulares que invierten, ¿no? Parece que el gobierno es el que quiere invertir nada más. Sí, porque eso es neoliberalismo y esas cosas ya se acabaron aquí en este país, según un señor, ¿no? Pero al final sabemos que la inversión privada es la más importante. O sea, digo la más importante porque al final te va a atraer los enseres que realmente necesitan o los bienes básicos que necesita la población, no le damos más. Digo, es importante, obviamente, que te construyas una carretera por lo que implica la carretera y por el dinero que le meten, pero también la cuestión de los particulares. Y eso lo podemos ver que cuando no entran los privados a ciertas áreas, pues también los gobiernos no pueden o no logran satisfacer las necesidades que tienen. Y lo podemos ver en los países que todavía siguen manteniendo su bandera socialista, a lo mejor como Cuba o como Venezuela, que ya no quieren tanto que los estén vinculando con el capitalismo. Pero la verdad es que la calidad de vida del ciudadano disminuye porque no tiene las necesidades básicas que puede tener, porque el Estado simplemente puede construir lo mínimo básico, pero ya de ahí fuera no se van a meter en más situaciones, ¿no? Y en ese sentido, Héctor, ¿tú crees que haya, digamos, garantías para los inversionistas, ya sea para generar una infraestructura que al principio o meses atrás, recuerdo que hizo un paquete, la iniciativa privada, creo que el Consejo Coordinador Empresarial, que promovía o proponía una serie de inversiones, que la inversión privada iba, digamos, a participar en esto. Yo ya no supe si se van a concretar y yo no sé si al final del día este problema del coronavirus vaya a afectar esas inversiones, porque al final del día yo estoy viendo que ahorita ya los empresarios ya no están tan contentos de sentarse a la mesa con un obrador u obrador con los empresarios, dado que unos llevan propuestas y el otro se hace como que no escucha o como que no le conviene o como que quisiera no escuchar. Yo no sé qué tanto vaya a seguir esta tendencia y yo no sé en qué vaya a terminar esta novela. Lo que sí sé es que si no hay una coordinación entre ellos, evidentemente no podemos esperar que las cosas vayan a funcionar en las cuestiones económicas en el país como quisiéramos. Entonces, ¿tú cómo ves esta parte, sobre todo de las inversiones? ¿Crees que sí realmente hay condiciones ahorita para hacerlo o andamos un poquito detenidos en eso? Bueno, yo creo que el problema está, sobre todo en la parte de los grandes proyectos de inversión del gobierno, es que no son inversiones productivas. A excepción del corredor transísmico, que ya no sé si se lo van a hacer o no, está medio parado, el tren Maya es una cuestión meramente turística. O sea, es una inversión hacia el turismo no bien planeada. El aeropuerto es solamente una inversión a rellenar un poquito o acompañar la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, no a sustituir ni a crear el hub que antes se pensaba. La refinería también viene enfocada a cuestiones más de ideas nacionalistas antes que productivas. Es decir, hay inversión pero no es productiva, no va a acompañar a la inversión privada. Los inversionistas privados están decepcionados porque no hay esta inversión que les facilite, por ejemplo. Si hubiera habido una inversión enfocada hacia las exportaciones, bueno, los empresarios estarían dispuestos a seguir invirtiendo porque se les está facilitando la cuestión de la exportación. Pero si les estás gastando el dinero en un tren, pues todos los empresarios del norte van a decir, bueno, a mí ese tren no me facilita nada, como si me hubieran puesto una carretera que conectara todas las fronteras o que agilizar a los puentes internacionales o etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión de la movilidad y de la logística. Es que yo creo que el gabinete debería estarse sentando ahorita, o sea, debe haber sentado ya desde la semana pasada, para replantearse las estrategias que deberían seguir una vez que se levante o, digamos, se dé este famoso escalonamiento de reapertura no económica. Y les digo por esta situación, evidentemente tienes una inversión muy fuerte en el Tren Maya en turismo, ¿no? Pero el turismo va a estar teniendo por lo menos un año y medio más. O sea, es decir, no es que se vea próximamente, simplemente decimos ya se levanta a lo mejor esta contingencia y que entonces tengamos vuelos por todo el mundo con turistas que quieren viajar y conocer. El 10% más o menos representa, el 10% del PIB de muchos de los países representa precisamente turismo. O sea, es un porcentaje alto. Y en el caso de México es más relevante todavía. Pero no veo que vaya a ser un sector que vaya a repuntar, por lo menos en el 2020, no, descartado. Y yo creo que si se recupera será el 2021, pero mediados. Yo no sé para cuándo esté proyectado este Tren Maya a arrancarlo. No sé si Obrador sepa también cuándo lo tengan proyectado. O sea, porque nada más veo que arrancan, arrancan, pero todavía lo veo sin mucha planeación o sin mucha, digamos, estrategia de la construcción. Pero sé que es una inversión que si le hiciera un particular la consideraría de alto riesgo. O sea, no así con tanta alegría, ¿no? Lo mismo que una refinería. A estas alturas del partido, invertir en una refinería, tal vez no recuperes la inversión de la refinería o no logres amortizarla en el tiempo en que ya poca gente sea la que utilice el petróleo, ¿no? Como combustible. O sea, yo sé que el petróleo como combustible, hablando con Francisco Sánchez, a lo mejor lo conocen por ahí, es una persona que trabaja para Delphi, que conoce muy bien el mercado, me está comentando que me dice, mira, motores a gasolina todavía quedan muchísimos años para que exista. O sea, no es algo que vaya a acabarse en 5, 10, 15. En 20, 30 años van a seguir con motores a gasolina. Claro, van a disminuir, van a cambiar las tecnologías, van a ser cada vez más eficientes, va a cambiar muchas situaciones, ¿no? Pero van a seguir existiendo. Por lo tanto, el petróleo, vamos a seguir dependiendo de él. Pero mi pregunta es, ¿a qué precio? O sea, es decir, tal vez no a los mismos precios que estábamos acostumbrados hace 10 años, hace 15 años, o a las dinámicas que López Portillo a lo mejor había proyectado para el petróleo, ¿no? Y lo vimos ahora que todo mundo se infartó cuando estaban regalando petróleo prácticamente. Que Felipe Galán quería comprar barriles de petróleo para conservar los barriles nada más, ¿no? Y vemos que obviamente no es, son inversiones, digamos, muy, muy seguras porque no sabemos el futuro que le sigue. Yo estoy seguro que va a dar petróleo para rato, ¿no? Como les decía por Francisco Sánchez. ¿A qué precio? No sé, honestamente. Y una refinería a mí también se me hace un poquito arriesgado y a estas alturas del partido. Hace un año se me hacía arriesgado. Pero ahorita ya no. Entonces, quisiera preguntarte eso, Héctor. Pero ahorita nos está mandando a corte este Arturo y anda muy sensible con esto de los cortes. Entonces, ahorita que regresemos, te pregunto precisamente esto de lo del petróleo. Vayamos, pues. Sí. ¿Por qué te fuiste, Luis? ¿Estás enojado, Luis? No, no, no. Estaba haciendo los cálculos estos que me había pedido Emanuel. Yo te había pedido. Está calificando. Se acordó que tiene que entregar calificaciones y se puso a revisar exámenes. No, no, de veras. Aquí ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Sí. Oye, ¿y cómo está la gráfica? ¿Por qué no la pones en la pantalla? No, digo, no es un gráfico. Son de lo de la estadística. Pues mira, nada más te puedo decir que en 2008, en un periodo de un año aproximadamente, un año, dos meses, el sector maquilador, como te había comentado, pero del completo en el estado de Chihuahua, llegó a reportar una caída de 56 mil trabajadores. ¿En un año? Sí. Y el estado, pero en todos sus sectores, en términos del empleo formal registrado en el IMSS, llegaron a perder prácticamente, en ese mismo periodo del que se cuantificó la pérdida de empleo maquilador, se perdió 100 mil empleos. O sea, ¿otros 50? Sí, bueno, otros 40 aproximadamente, otros 45. En todo el estado. En todo el estado. O sea que es que la vez pasada estábamos hablando acerca de, digo, bueno, en efecto se sabe que se va a perder empleo, pero ¿qué tan profunda es la crisis actual con respecto a la que se presentó en el 2008? Entonces, esos son los datos. Lo que pasa, a ver, aquí en el peor de los casos, pon tú que dupliquemos, que no va a ocurrir. No creo que perdimos 10, y que este mes dupliquemos y perdamos 20. No lo creo, pero vamos a ponernos muy dramáticos. Si fuera así, podríamos contabilizar que hay una pérdida a lo mejor de 30 mil empleos. Bueno, es que van a ser tres efectos distintos. O sea, ahorita el primer efecto y el más fuerte que estamos viviendo es por el paro. Pero, solamente porque se tuvo que parar. Pero el segundo momento que viene más en el corto plazo es la disminución de la demanda. Y Estados Unidos está teniendo fuertes problemas con el coronavirus. Y muy probablemente ellos dejen de consumir cosas. ¿Y qué se deja de consumir primero? Pero electrodomésticos, computadoras y automóviles, que es justamente lo que nosotros hacemos. Entonces, por ahí, esa reconfiguración de la estructura de la demanda es la que nos va a causar una disminución del empleo en el mediano plazo. Aunque, también tenemos que reconocer que el estar encerrados va a hacer que cambie la percepción de las personas. Y puede ser que al salir o quieran comprar muchas cosas o a veces no quieran comprar nada. Entonces, estamos aquí nuevamente ya al aire. Solo negocios y antes de irnos al comercial. Estábamos aquí con Luis Enrique y con Héctor Barajas. Estábamos hablando de las situaciones a lo mejor que estaban presentando de los retos. Obviamente el coronavirus y obviamente la situación que tenemos en el Estado. Y entre otras cosas, estábamos viendo la situación a lo mejor con lo del empleo. Y Luis, a ver, platícanos lo que estábamos viendo en el comercial. No, bueno, hay que recordar que en el programa anterior, del pasado martes, estábamos hablando acerca, presente, de algo que había publicado y comentado Héctor, precisamente nuestro invitado, que se hablaba del desempleo. Yo estoy de acuerdo en que el desempleo realmente estaba estancado. Hay varias razones y hay que recordar que, por lo pronto, bueno, en lo general, en la industria maquiladora de exportación empezó a estancarse desde noviembre. Y obviamente eso tiene que ver con factores internacionales. Tanto China empezaba a tener, estaba a desacelerarse, como Estados Unidos. Y eso ya había afectado directamente al empleo maquilador, tanto en México como particularmente en la región de la frontera norte. La otra es que estábamos hablando acerca de qué tan profunda podría ser esta crisis. Se habla de varias tasas de decrecimiento, unas relativamente muy optimistas, otras escandalosamente pesimistas. No obstante, cuando queremos ver uno de los impactos directos de cualquier crisis, lo vemos a través del empleo. Y sí se hablaba de que en Chihuahua se han perdido aproximadamente 13 mil empleos, ¿verdad? Aproximadamente ese era el dato. Más o menos 13 mil. Sí, en lo general de todos los sectores económicos. De marzo a abril, más o menos. Bueno, de marzo a abril. Bueno, hay que recordar que durante el periodo 2008-2009, la industria maquiladora reportó una pérdida. Cuando llegó el máximo de empleo al mínimo de empleo, es un periodo de más o menos un año o dos meses, reportó una pérdida de 56 mil empleos. Que fue, digamos, la gran crisis. Sí, la gran crisis. Y luego todos los demás sectores económicos, aunado también el manufacturero, la industria maquiladora, a través de lo que podría ser el registro del IMSS, reportó en ese mismo lapso una pérdida de prácticamente 100 mil empleos. Ok, pero hay que ver que en ese tiempo era lo que, al menos en cuál era la tormenta perfecta, ¿no? O sea, es decir, la maquiladora tiene que recortar porque hay crisis en Estados Unidos y entonces la producción obviamente se ve desacelerada. Y en el caso del comercio, pues estaba toda esta cuestión de la violencia que obligó a que cerraran también muchas empresas. Y eso obviamente era un caso, vamos a decir, o que queremos creer atípico, o que creo que no se vuelva a repetir, no es algo cotidiano. Bueno, lo que decíamos ahorita, y ahí nos puede ayudar a lo mejor Héctor, es que se había perdido 13 y a lo mejor el mes que más vamos a perder o asumimos que más vamos a perder es este mes, donde va a haber a lo mejor una caída fuerte en el empleo, ahora que nos entregue los reportes. Bueno, es este trimestre, o sea, no marzo siquiera, que ya hubo pérdidas. Entonces, no, yo creo que el trimestre que nos va a dar el real dimensión de la crisis es el de abril, mayo, junio. Ok, y más o menos, ¿cuánto esperarías tú que fuera la caída? No, bueno, ya es difícil, pero ahí es donde nos vamos a dar cuenta de la dimensión de la crisis en el mundo en general, claro, porque los reportes son trimestrales en todo el mundo, pero en México particularmente. Hasta ahorita, obviamente, son proyecciones, es relativa a especulación, normal, pero creo que es hasta este trimestre el que realmente nos va a decir que tan mal o menos mal nos puede estar viendo. Ahora, nos decía Héctor, ahorita para darle la palabra, nada más hay que poner en contexto, hay que recordar que esa pérdida que está mencionando Luis fue continuada durante varios meses, o sea, no fue de un mes a otro o de un trimestre a otro, sino que fueron al menos un año o un año o dos meses, ¿no? Sí, es. Que fue una caída. Aquí el asunto es que se nos va un poquito más acelerada esa caída por la situación que estamos viendo, pero de acuerdo a lo que nos estaba platicando ahorita en los comunes del sector y que nos lo puedo platicar de nuevo, esa caída se da precisamente porque también se espera que pudiera ser continuada. No nada más es el bache que tenemos, sino una caída en la producción. Sí, bueno, el dato de ya si es continuado o no, lo tendríamos que esperar hasta octubre. Es decir, de hecho estamos esperando caída del empleo este segundo trimestre, pero luego vamos a ver qué tanta repercusión negativa puede tener esto en el conjunto de la economía, en el conjunto del empleo, pero eso lo podríamos ver hasta octubre. Es decir, ya con, bueno, claro que hay reportes cada mes, pero entendiendo que podemos relacionar el crecimiento de la economía con empleo, entonces hasta el mes de octubre aproximadamente para saber si fue continuada la caída del empleo. Tú Héctor, en ese sentido, tú sí piensas que pudiera ser, digamos, obviamente una desaceleración en cuanto a la producción de las empresas, hablando a lo mejor de las maquiladoras, pudiera ser. Bueno, hay que tener en cuenta y como bien dice Luis, pues es por especulación, porque no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar el próximo mes. Es decir, como podemos suponer que regresamos a la no normalidad, podemos suponer que viene la segunda ola del coronavirus y otra vez a encerrarnos y todo eso. Es decir, me parece arriesgado generar un pronóstico en este momento porque las condiciones están cambiando prácticamente día a día. Sin embargo, sí que tenemos que tener en cuenta que en el momento en que la producción vuelva a su cauce, vamos a volver a perder unos poquitos empleos, pero no vamos a ver el efecto propio de la crisis, como bien dice Luis, sino hasta octubre por ahí. O sea, es muy complicado verlo en este momento porque se va a dar en dos partes. O sea, la primera parte es la que estamos viviendo, de todos se van a su casa y a ver qué pasa. Y empresas grandes tienen dinero para hacer convenios con sus empleados y les están pagando una parte. Aquellas que no tuvieron dinero, pues tuvieron que correrlos y ese es el desempleo que estamos viendo. Pero el propio desempleo va a venir en dos o tres meses cuando la demanda disminuya y entonces cuando se saturen las bodegas, cuando los precios empiecen a disminuir, los salarios comiencen a disminuir, las personas que necesiten un trabajo estén dispuestas a agarrar cualquier trabajo con tal de permanecer dentro del empleo formal, etcétera, etcétera. Esas consecuencias las vamos a ver hasta octubre y luego por ahí de octubre, noviembre, se prevé, se vuelva a regresar esta segunda ola del coronavirus. Sin embargo, también eso puede ser una buena, digamos, ya sabríamos a qué nos enfrentamos y las empresas se pueden reconfigurar hacia otra estructura para que no tengan que cerrar, para que haya distanciamiento social o hacia nuevos bienes que vayamos a necesitar durante el encierro y que descubrimos apenas en este momento. Es decir, así como existen cosas negativas, dentro de esta crisis están surgiendo nuevos sectores y nuevas situaciones que antes no teníamos y que están por desarrollarse y vendrán en ese aspecto ciertas mejoras. ¿Sabes que lo que nos están contando personas de índex, no sé si recuerdas, Luis, era precisamente que van a arrancar, obviamente cuando se los permite el gobierno, que estamos esperando sea el primero de junio o después del 30 de mayo, a lo mejor el 30 de mayo a las 11.59 de la noche, como quieras verlo, ¿no? Sí, porque ya lo que quieren es volver a producir, ¿no? El asunto está en que ellos van a enterar pero al 30% de la producción. O sea, es decir, no van a estar al 100% que tenían y tan es así, me estaba comentando el presidente de índex que están ya muchas plantas haciendo presupuestos de junio a junio. Normalmente los hacían en otras fechas, dependiendo obviamente de la planta, pero no era de enero a enero o de abril a abril, pero ahora empezaron porque no saben con qué van a trabajar, ¿no? O sea, entonces prácticamente todo lo que tenían planificado, pues adiós, adiós. Yo a eso es de lo que me refería que el gobierno debería estar haciendo lo mismo. Ahorita reconfigurándose y decir todo lo que tengas planeado, olvídalo. Ahí, ahora sí, como diría este señor, ¿no? El nombrable, diría esta nueva normalidad, pues requiere unos nuevos planes. Exactamente. O unas nuevas estrategias que ya las empresas ya están trabajando en ellas. O sea, ya no pueden esperarse a ver qué va a ocurrir porque, pues simple y sencillamente, tienen que, de entrada, invertir en nuevas medidas de higiene y de seguridad que ya están demandando y que les va a implicar dinero. Al final, dinero, y como tú dices, va a haber empresas nuevas, negocios nuevos en cuanto a los rubros a la mejor de seguridad y de higiene y va a haber otros que se van a perder definitivamente, ¿no? Sí, la industria automotriz, por ejemplo, yo creo va a frenar definitivamente. Pero, este, la cuestión de, de si en la segunda mitad del año tenemos que volvernos a encerrar, pues las comodidades en el hogar, este tipo de situaciones se pueden por ahí y sobre todo equipo médico, ¿no? O sea, ya vimos que estamos muy mal en cuanto a equipo médico y seguramente aquellas empresas que pueden reconfigurarse pudieran salir ganadoras, es decir, no todo el mundo va a cerrar porque ahí no hay dinero, sino que va a haber una reconfiguración. Lo que también te mencionaba, bueno, y también hay que tomar en cuenta el papel de China. Estados Unidos está muy enojado con China y entonces en algún momento puede sacar su producción de allá y pudiéramos vernos beneficiados por ahí. Entonces, o al revés, pudiéramos no vernos beneficiados para nada por ahí. Es una cuestión, este, pues de especulación, meramente. Ok, nos vamos aquí a corte que nos está mandando Arturo. Espérate, regresamos. Perfecto. Es que no, no, no veo, o no sé, o no veo, no oigo, no sé cuál sea la definición, como nos quitó el audio Alejandro. Se me hace que se va a echar unas cervezas y nos deja aquí platicando Alejandro, ¿no? Y ya no supimos qué onda con los que están. Pero bien podría él ponerse en el Arturo y también en el Zoom, ¿no? Y hacernos señas. No, no, sí me está haciendo aquí señas. Ah, ya, Y todo. Sí, pero ya ves que Alejandro nos ponía el cue, como dicen los gringos. Oye, pues es que yo sí veo complicadón ya, ya todo esto ahora con lo del rebrote, el problema de todo yo creo que es la incertidumbre, no le tengo miedo a lo que pase, sino la incertidumbre que un paso para adelante, dos para atrás. Lo único seguro que no hay nada seguro. Sí, exactamente. Bueno, también hay que tener en cuenta las vacunas, ¿no? O sea, en cuanto se cree una vacuna o algún tipo de descubrimiento médico, nuevamente va a reconfigurar toda esta preocupación. Pero no nos queda más que como dice Luis Enrique, tener fe. No, no, Luis Enrique dice paciencia, no dice fe, es paciencia la de Luis Enrique. Ah, sí, esa es paciencia. Sí, no, fe es la que tiene Obrador. La verdad es que sí se ve muy complicado. Sí, yo también lo veo así. Yo creo que que esto todavía no, o sea, es la punta del iceberg. O sea, tú dices que apenas estamos empezando. Sí. Esta es la primera llamada todavía, ni siquiera vamos todavía en el show. Es que sabes que sí es complicado porque ahorita las empresas están apostando que ya el 30 de mayo se abre como si nadie, vámonos. Yo hablo, fíjate, con empresarios que me han dicho dos meses, los he aguantado, ya estoy con el agua hasta el cuello. Dice, pero tres no aguanto. Tres ya no. Dice ya no. Definitivamente, ¿no? Dice ahorita todavía. El asunto es nada más determinar ciertos planes, ¿no? ¿Qué trabajos pueden hacer desde su casa? Hay que mejorar el sistema de transporte. Definitivamente no podemos volver a la normalidad con el sistema de transporte que tenemos. O sea, tú puedes cuidarte mucho lo que tú quieras, pero a la hora de subirte en el camión atascado a las... No, a cualquier hora. Si hay cinco de la tarde con cuarenta grados, no es... No, o deja tú treinta por rutera, tampoco es viable. O sea, no te van a alcanzar camiones para movilizar a la gente. Entonces, sí, ese es otro problema que tenemos. Dile, no te vayas, Luis. Y, por ejemplo, esa sí es una responsabilidad completa del Estado, e incluso del municipio. hay que reconsiderar muchísimas, muchísimas cosas. Al final de cuentas, pues, el calor hace que estemos encerrados más en la casa y eso puede disminuir los contagios. Sin embargo, en cuanto el frío comience... Ok, pues, volvemos. Aquí ya estamos de nuevo en solo negocios. Comenzamos de nuevo en este nuevo segmento y estamos platicando precisamente con Héctor Barajas antes de irnos a corte y, bueno, también durante el corte nos estaba platicando una situación específicamente de cómo la incertidumbre es al final del día la que nos está ahorita gobernando, ¿no? Como decías en la frase, lo único cierto es lo incierto, por decirlo de alguna manera, ¿no, Héctor? Es correcto. Tan triste fue que Luis Enrique se fue. Sí, sí, fíjate que Luis Enrique es muy paciente pero de repente como que choca con la realidad y se me agüita pero después se recupera, se recupera pronto hasta eso. Sí, entonces platicamos precisamente de eso, de esta nueva realidad o esta nueva reconfiguración de las cosas donde la incertidumbre, como siempre ha sido, la incertidumbre ha reinado en diferentes campos, diferentes disciplinas porque como bien sabemos no podemos nosotros predecir el futuro bajo ninguna circunstancia y eso obviamente genera incertidumbre pero en estos tiempos yo creo que es mayor porque es decir de por sí ya se había acentuado un grado de incertidumbre muy grande en el sentido de que no teníamos claro incluso de qué profesión íbamos a tener, cómo iba a ser la economía. Me refiero a que hace, si quieres vamos a hablar de 100, 200 años, un herrero le podía decir a su hijo que fue herrero y que con eso iba a tener digamos una fuente de entrada o de ingresos. Pasamos a una época en la que vivimos por lo menos hace 4 o 6 meses donde ya era más difícil poder saber qué una persona podía estudiar o qué tenía que estudiar para poder garantizar un ingreso. Ya el grado de incertidumbre era mayor. Bueno, pues hoy en día la incertidumbre es tan grande que no podemos saber dónde vamos a estar o cómo vamos a estar en uno o dos meses. En el sentido de que si voy a invertir tal vez tenga yo que utilizar otros métodos para poder saber si mi inversión va a ser redituable o no va a ser redituable o a lo mejor ni siquiera prudente. O sea, vemos el caso que poníamos al principio del programa de Obrador. Inviertes en una refinería, hoy ya no tiene sentido una refinería, inviertes en el Tren Maya y hoy al menos al día de hoy no tiene mucho sentido al menos a mediano plazo invertir en algo en cuestiones de turismo porque la realidad pues digamos todavía nos hace incierto que podamos tener eso, ¿no? Entonces, bajo este esquema ¿cuáles crees que serían los retos para el empleo en el Estado con este grado de incertidumbre? Dentro de unos meses vamos a saber los efectos psicológicos que tuvo el encierro en Europa. Nosotros no lo vivimos tanto, o sea, eso de cuarentena estamos hablando de que hay un 40, 50% de gente que la está siguiendo y el resto en México como si nada, ¿no? Entonces, pero en Europa donde sí se tuvieron que encerrar bastante tiempo en algunos lugares de Estados Unidos donde sí se tuvieron que encerrar bastante tiempo van a reconfigurar sus patrones de consumo, es decir, enfrentarse a esta situación va a hacer que las personas tomen otro tipo de conciencia y ya sea que compren más cosas porque la vida se puede acabar mañana o al revés que compren menos cosas porque ahorita son las dos posibles, pero ya dentro de un tiempo lo vamos a ver y esta nueva demanda puede generar nuevos productos que requieran y nosotros estemos listos para para planificar, para este llevarlos a cabo. Es exactamente, básicamente hay que tener en cuenta que aquellas empresas que tengan una facilidad para cambiar de producto son las que van a salir más beneficiadas que aquellas que no pueden cambiar de producto. Entonces, sí va a venir, lo que sí es seguro es que va a venir una caída del empleo. Lo que no podemos decir es cuánto, pero pues en este momento hay que ser pacientes, ¿no? Como dijo Luis Enrique, es aventurado, me parece que decirte se van a perder 200 mil sería decir como una cifra suponiendo que nada más cambie, pero todo está cambiando. No, lo peor es que todo está cambiando a diario, el problema es que a diario cambian las cosas, ¿no? Exactamente, para bien o para no. Sí, es más, yo creo sin querer ser alarmista que a lo mejor ni siquiera podríamos garantizar que el primero de mayo se levante la contingencia. O sea, bien podrían decir, ¿saben qué? Nos extendemos 15 días más o a lo mejor saben que estos municipios de la esperanza, que ahorita quisiera hablar de esos municipios de la esperanza, ¿qué nombres es Luis? O sea, ¿qué nombres se agarran? Fíjense, no sé si leyeron la lista de los municipios de la esperanza, no sé si le echaron un ojo a los que son y curiosamente esos municipios de la esperanza son los que menos desarrollo económico tienen. Casualmente, Oaxaca, la mayoría de sus municipios son municipios de la esperanza. En Oaxaca era donde menos dinamismo económico hay y los municipios en el caso del Estado son municipios realmente pequeños donde la actividad económica es muy, muy baja, muy, muy baja, ¿no? Entonces, hasta decía de broma unos compañeros que se van a salir del 18 a trabajar y como si siguieran en cuarentena, va a parecer que no hay tanta actividad. Entonces, pareciera que a lo mejor el problema es este, ¿no? O sea, lo traigo a colación porque, es decir, pareciera que uno de los retos económicos es que el desarrollo de la economía está vinculado precisamente al contacto social y ese contacto social es el que ahora tenemos que en cierta manera guardar o separar o disminuir, ¿no? Y de ahí la complejidad para poder llevarlo de nuevo al cauce que quisiéramos. en muchos casos las ventajas que tuvieron las ciudades para crecer era su densidad urbana y ahora eso se está convirtiendo en una desventaja. Ciudad de México la está pasando muy mal precisamente por esto, o sea, porque están más amontonaditos que en ciudades tipo Monterrey, tipo Guadalajara que con todo y que son muy grandes tienen números más pequeños. Nosotros tenemos números, es que cuando se habla de vidas es muy difícil ponerle decir poquitas o muchas, pero son controlables. Yo creo que a final de cuentas tendremos que cambiar nuestros hábitos de salud para mejorar nuestra salud y que esa cosa no nos afecte y distanciamiento social, pero lo platicábamos, o sea, el transporte público, ¿dónde va uno a tener distanciamiento social? Las casas de Infonavit donde viven dos o tres familias, ¿dónde va a haber distanciamiento social? Claro, no, y de hecho es una de las zonas que decían en algunas zonas periódicas de las más golpeadas las partes donde obviamente la densidad es más alta. Es correcto. Entonces, evidentemente, pues sí, por mucho que quieras guardar el distanciamiento social, pues ¿dónde te metes? O sea, ¿dónde te metes? Y ese es el problema que se tiene. Entonces, bueno, vemos incluso situaciones donde tuvieron que cerrar un centro comercial o una tienda comercial presente porque existe un brote que es donde exactamente hay más densidad poblacional de la ciudad, ¿no? Y no es porque fuera el problema de la tienda, sino simple y sencillamente que por estadística o por probabilidad te va a caer ahí, ¿no? Por la cantidad de personas que circulan. Y entonces, esto, a partir del 1 de mayo que abran las tiendas, que abra todo, que creamos, que entramos a nuestra nueva, ¿cómo dijo? Realidad. Es nueva realidad o nueva normalidad. Nueva normalidad, exactamente. Pues nos vamos a dar cuenta que era peor esta nueva normalidad que la que teníamos antes, ¿no? Entonces, ahí Luis, la verdad, ¿tú crees que para esta parte, al menos en la cuestión económica, se puede reactivar algo donde los empresarios ya empiecen a decir, bueno, hay que meterle dinero en nuevas inversiones, dejo mi negocio pasado y me adecúo, ¿o crees que todavía haya cierta resistencia? Yo creo, en principio, a ver, en principio, es evidente que las empresas no cierran, una empresa solo cerraría si, no por una decisión de corto plazo, sino de largo plazo. Y yo creo que en este momento, en ese sentido, para las empresas, para varias empresas, no está comprometido a largo plazo. pero, se van a presentar muchos problemas en este corto plazo y el problema mayor no es saber si el largo plazo, el corto plazo ya sabemos que va a estar muy complicado, el largo plazo sabemos que puede otra vez recuperar las tendencias que se tenían por lo pronto, sino ese mediano plazo donde sabemos si el empleo realmente va a ir con un efecto multiplicador negativo, implicada, si realmente la demanda pues va también a estar cayendo, eso es lo que vamos a estar bien pues teniendo que estar a la expectativa. Como bien dice Héctor, pues hay industrias que no se van a recuperar fácilmente, hay ciertas industrias de bienes de consumo duradero, en este caso por ejemplo del automóvil, por ejemplo, y bueno, pues hay que reconocer que en estos momentos hay inventarios en todo el mundo del automóvil que se produjo para este año, ¿no? Y es poco probable que se recupere la demanda muy rápido y estamos hablando de un sector que es sumamente, por todos los encadenamientos que tiene, es sumamente determinante en la generación de empleo. Oye, nos vamos a cortar esta mandando Arturo, ahorita volvemos con el tema presente de esa cadena de los autos aquí, sobre todo aquí en Juárez, ¿ok? ¿Comprarían una casa en este momento? ¿Un auto? Una casa. Fíjate que yo sí, las tasas están, sí, no, no, pero es que ahorita también para eso está, para el mercado inmobiliario está muy bien porque las tasas bajan y también los precios. También los autos están ofreciendo muchos descuentos y seguros, y compensaciones. No, claro, no, 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 ahora los, de hecho, lo único que me llama ahorita son los del banco, que si el crédito y mil cosas, están así, llame y llame, pero yo entiendo que para mucha gente se le va a detener, ¿no? Porque si pierdes el trabajo, pues, ¿cómo vas a comprar una casa? por muy barata que esté, este, pero lo que me preocupa no es tanto la casa, sino que a lo mejor una persona que tenga dinero va a esperarse para poder invertir ese dinero en algún negocio, no va a salir corriendo a invertir y eso detiene el empleo. ¿Tú, Luis, comprarías casa o no? No. ¿No? ¿Tú estás contento con una casa? Así es, más que suficiente. Ahorita la logística y el comercio electrónico pueden llegar a ser buenos puntos para invertir, ¿no? Sí, pero también no como para entrar apenas, yo creo que los que ya entraron se van a consolidar ahí, pero como que para entrar ya a lo mejor no sería tan buena opción, este, porque ya tienes gente que pues te comió el mandado prácticamente, ¿no? Sí. Ahorita, sí, ahorita Amazon, olvídate, está, pero si ya, este, besos de nuevo a la lista número uno de juez ya por mucho. Yo ya compré mi mandado en Amazon. ¿Ya compraste mi mandado en Amazon? Para ver qué pasa. ¿Y en cuánto tiempo te llevó? Va a llegar mañana. ¿Pero cuándo lo pediste? El viernes. ¿Pero cómo lo pides? ¿O sea, a una sola agencia todo o...? No sé exactamente cómo funciona, o sea, yo pedí mayonesa y atunes y ese tipo de... Ah, pero de uno en uno y todo y luego ya... O sea, que te pueden llegar unos ahora, otros mañana y así. No, 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 o sea, haz de cuenta que te dice que si compras más de 10 productos te da un porcentaje de descuento y si lo pones recurrente y si lo pones recurrente es decir que te manden el papel de baño cada mes te dan como un 20% de descuento y así. Órale. Fíjate, por ejemplo, ahí se va a abrir un mercado enorme, ¿eh? Porque también yo he estado tentado en comprar en las tiendas de autoservicio el mandado, pero no se me ha acomodado en cuanto al internet. Ok, ya vamos entrando. Bueno, pues volvemos aquí a Solo Negocios, ya en la última parte de seguimiento de Solo Negocios, platicando con Luis Enrique y volviendo aquí con Héctor Barajas, ¿no? Decía, fíjate que de los sectores que más golpeados estaba platicando Luis Enrique antes de irnos a corte y que podría haberse más afectado, podría ser el automotriz, ¿no? Y el problema de esto no es tanto que piense comprar o no un auto usted al corto o mediano plazo, sino obviamente la importancia que tiene en la cadena para generar obviamente empleos y para generar obviamente valor agregado de muchas de las partes. Entonces, en ese sentido, a lo mejor esos rubros, igual que la aeronáutica, estoy seguro que también esa parte se va a caer por un buen tiempo y yo creo que más fuerte que los autos. En ese sentido, Luis, ¿le ves recuperación a mediano plazo en esta cuestión de la automotriz? Pues, sí, bueno, yo tengo la expectativa de que se recupere, yo creo que la recuperación va a ser lenta, ¿no? Francamente, no creo que va a ser inmediata, sobre todo por estas situaciones que se están previendo de rebrotes de sana distancia, en donde el automóvil va a ser menos utilizado en una primera etapa porque no hay tanta movilidad. La cuestión es que luego puede evolucionar esto a una situación donde todo el mundo quiere usar un automóvil privado para no usar un transporte público y evitar los riesgos. Es decir, todo esto va a tener mucho que ver con lo que sería la forma como se puede atender médicamente esta epidemia. el coronavirus, ¿verdad? Bueno, ¿pero crees que realmente esto cambiaría o debiera cambiar la movilidad en la ciudad? Yo sé que por lo que me comentan, sí, pero ¿creen que puede hacer algo, por ejemplo, el municipio o el estado para reconfigurar esta movilidad urbana? Yo creo que tendría que hacerlo, pero no sé, Héctor, disculpame. O sea, tienen que hacerlo, pero en el corto plazo se ve muy complicado. Sobre todo por la cuestión de las personas el miedo, o sea, el miedo hace que no nos comportemos de la manera más racional. Entonces, mientras todavía exista miedo por esta situación, lo veo difícil. Claro. Y además, digo, no tenemos la infraestructura como para modificar, bueno, ahorita nada, ¿no? O sea, ¿qué pensarías tú de hacerlo? A lo mejor pasar a bicicleta, pues a lo mejor no es la mejor manera que pudiera hacerse. Y si nos deja pocas opciones, como dice Luis, el auto. Pero también es que no todo el mundo puede comprar un auto de un día a otro, ¿no? Es una motocicleta nada más. Podría ser a lo mejor una motocicleta, pero habría que ver cómo se va a comportar ya toda esta situación. Digo, al final del día, una motocicleta no hubiera sido mal negocio para irte de repartidor, ¿eh? En estos tres, cuatro meses recuperas el valor de la motocicleta en lo que invertiste. Sí, te digo, o sea, hay situaciones donde puedes salir ganando y hay situaciones donde, pues, no. El problema de todo esto es que la, el paro que estamos teniendo afecta siempre a los mismos, que son los que menos tienen. Entonces, ese es el principal problema y luego esto va a generar otros tipos de problemas después de violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Problemas sociales. Sí, vaya, se escalonaría, ¿no? A problemas sociales de no meter aquí mano o meter esta, esta, esta parte. Es un gran reto lo que tienen los gobiernos, pero que también, pues, ahorita se están gastando todo el dinero en salud, en camas, en respiradores, en toda esta situación, o sea, realmente podemos decir queremos infraestructura para la movilidad de las personas, pero no va a haber dinero. Nos enfrentamos a un panorama complicado. Bueno, fíjate que eso que mencionas sí sería interesante revisarlo a lo mejor en los proyectos federales, porque yo creo que esto se va a ver en el primero o segundo semestre del 2021, donde se va a ver a lo mejor que el gobierno deja de invertir en infraestructura, que tenía prevista precisamente para tapar los baches que tuvo que haber invertido en salud, que dinero que tuvo que haber metido. Aunque, aunque a decir verdad, Luis, ya sabemos que ahí obrador acomoda y reacomoda de alguna manera extraña el sacadinero yo no sé de dónde, o sea, porque siempre se inventa que caen los fondos, cuando en realidad a nosotros los números no nos da, incluso, y digo nosotros porque hasta Luis Enrique pues piensa que pues al menos con la recaudación actual es difícil que se mantengan los programas como están, ¿no? Entonces, tendría que haber, pues, no sé, no quiero pensar que mano negra, ¿no? O sea, porque no, del dinero no se puede producir de la nada, o al menos no se debe producir de la nada para los gobiernos sin caer en inflaciones, pero lo que sí es importante es que yo creo que va a tener que haber un reordenamiento en los programas sobre todo en infraestructura para poder pagar o digamos solventar o amortizar como quieran verlo los pagos que tuvieran que hacerse en cuestión de salud que ahorita son, digamos, lo más importante, ¿no? Al margen de los escándalos que ya los había platicado Luis otra vez de que si habían vendido los ventiladores más caros o no, que si había corrupción o no, que si, bueno, toda esta situación, al final del día se tuvo que meter dinero y el gobierno sí está metiendo dinero en el sector salud, eso no hay mucha opción y eso no va a repercutir en las siguientes inversiones que se tengan que hacer en esta infraestructura. Sí, lo más probable es que en este momento saquen dinero de educación, de cultura, del deporte, porque están parados, entonces les estás quitando dinero de ahí y lo estás metiendo a salud, pero va a llegar un momento en el que ya no les puedes quitar ese dinero y ahí vamos a ver, se tiene que hacer una reestructuración, se van a tener que romper promesas de campaña, va a haber, es necesaria la deuda, va a ser necesario nuevos impuestos, va a ser necesarias muchas cosas y el problema es que tan dispuesto esté el presidente a romper sus, bueno, rompe promesas a conveniencia, promesas no las ha roto, no, 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 si militarizamos, pero jamás voy a pedir deuda, o sí, sí seguimos teniendo corrupción, pero jamás voy a hacer esta otra cosa, pero no, no te pongas tan trágico, Héctor, ya va a entrar la lana del avión presidencial, a lo mejor va a servir para algo, en septiembre, oye, se nos está acabando el tiempo, no sé si quieras agregar algo porque ya estamos ya para despedirnos, no, solo, pues, solo recordar que, como dice Luis, hay que tener, ahora sí, hay que tener paciencia porque es incertidumbre, pero ya vendrán tiempos mejores, digo, el país no se nos acabó antes, no se nos va a acabar ahora, en otras palabras, hemos pasado cosas peores, bueno, ok, bueno Luis, algo más que quieras agregar rápidamente, no, no, estamos, tendremos que tener, como siempre digo, paciencia para poder, ahora sí, anticipar con más claridad que vienen, sí, vaya, pero bueno, eso sí, yo no creo que nos vaya peor de lo que nos ha ido en otras ocasiones, no, bueno, pues nos despedimos y mañana, les recuerdo que, que va a estar aquí obviamente Alejandro Sendoval con unos temas, no nos resta más que agradecer su atención y esperarlos para el día de mañana. ahí está, ya salimos. Muchas gracias. hay con las entradas, no sé qué onda, porque me dice, ya entramos y luego ya, no sé si ya, ya o ya mero. tenemos que hacer un trabajo de definiciones con Arturo más claro. Arturo, con que me ponga, ya mero, y ya, ok. ¿Sabes qué es lo peor? Que si no me equivoco, estamos fuera del aire de 1300 AM, se cayó la señal ayer y creo que todavía no la recuperan hoy, nomás hemos estado transmitiendo aquí en Facebook Live. Ah, ¿sí? Sí, ¿quién sabe algún problema técnico con antenas? Entonces, ¿para qué nos vamos a comerciales? Ahí estamos desviviendo. No, sí nos están metiendo porque en Radio Mexicana pues tienen el compromiso con los clientes y obviamente en Radio Mexicana sí sale, ¿no? Nos mandó Callar Obrador, güey, yo digo que fue eso, no hay de otra. ¿Sigues al aire? Bueno, pues es que ¿qué quieres que te diga? No se crea, señor Obrador, aquí estamos, aquí hay un compromiso. ya casi nos convence, ya casi nos convence de votar por usted. Oye, muchas gracias, Héctor. A ver si, oye, Juanito, ¿qué rollo? ¿Dónde lo tienes? Ahí anda. ¿Se divorciaron o qué pasó? La mañana fue a a regar sus árboles y todo ese rollo y ya, regresa muerto. Ah, ok, pero no se han divorciado. No, ahí anda. No, nos tenías preocupados a Luis y a mí. Le dije, ya se divorciaron. Ya uno de los dos trae novia, le dijimos, ¿qué pasó ahí? ¿No? Pero bueno, oye, no, muchas gracias. A ver si, si la semana que entra, llámale a Ponce para hacer la semana neoliberal. Muy bien. ¿Qué te parece? Es una buena idea. No, dile a Ponce porque ya Luis se ha descritado mucho con estas cuestiones de, no da su brazo a torcer a pesar de todo, eh, Luis. Ya lleva el 25% de su gobierno y Luis todavía sigue esperando el fin del camino. Mira, sí se lo dijo, se lo dijo un exaludno, dijo, oiga, ¿ya cree que podamos evaluar? ¿Qué te parece? 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 Gracias.